Departamento del Caquetá, atravesando ríos, ciudades y montañas, en busca del próximo presidente de Colombia, doctor Gustavo Pérez. Gracias, gracias para los primeros y a la señora Margarita Huitrago por darme esta oportunidad. Nunca los podré olvidar. Para mí esto es un honor. Siempre los tendré en mi corazón. Para todos ustedes, con mucho cariño, Petro Man. Dice así. Desde épocas muy remotas de Gaitán y de Galán, no haya nacido un bacán con tanto templo y virtudes, que movía a multitudes e inspirada a respeto. Con gusto se los presento y con él mi polo sufana. Su nombre es Gustavo Petro y es de mi Colombia humana. Sus propuestas innovadoras invitan a un renacer. Vendrá el nuevo amanecer con economías productivas, energías limpias, aguas tibias, nuevas fuentes de trabajo. Se reactivará el agro creando nuevas empresas, pero lo más importante, respetando la naturaleza. Se financiarán los fusiles, machines, dragas y sierras. Se oxigenará la tierra y saldremos del atraso. Regalaremos el amor con un abrazo. Y por fin habrá justicia verdadera. Volverá el perdón en primavera. El campo se llenará de colores. Y alegrando de vida a sus pobladores, volverá a calentar los ruiseñores. La salud dejará de ser un negocio. Ya no más pasados de la muerte, el paciente se tratará dignamente. Y los galenos tendrán la oportunidad de poder ejercer con libertad. La CPS dejará de ser un tormento. Pasaremos esa página del cuento. El corrupto tendrá que hacer maletas, pues con Pedro se les acabará la teta. Nuestra nación se encaminará por rumbo hacia el progreso. Los corruptos irán presos y la justicia será imparcial. Ya no más trae tu especial. A la donen son matados. Y todo el que roja el Estado tendrá que pagar con creces. Y que el peso de la justicia le dé lo que se merece. La niñez y la juventud serán su eje central. Pues se va a incentivar a futuras generaciones. Para que todas, sin excepciones, tengan la oportunidad de ir a la universidad con la actividad garantizada. Una sociedad muy diferente con políticas de avanzada. Se actualizarán educación, salud, deporte y cultura. Estaremos a la altura de países progresistas. Las políticas guerreristas irán en un último plano. Pues con un trato más humano, cambia vía el tipo de gente. Y volveremos al país una Colombia decente. Ojo, bajo ninguna circunstancia se ampliaría la edad de jubilación. Todos tendrán derecho a pensión de acuerdo al ahorro programado. Las viviendas del otro loco alcanzado. Dando paso a la innovación tecnológica. Sus proyectos son viables. Tienen lógica. Él nunca deja nada de acecho. Pues su bandera es la dignidad humana. Y con peso tener casa es un derecho. Por eso mi invitación desde el fondo de mi ser. Es el momento de vencer la corrupción, la impunidad. Por eso debemos de la oportunidad. Este 27 de mayo. No, pollo. Él es un gallo y himno de admiración. Es el primero de la lista y el uno en el tarjetón. Esto no es cuento, mi hermano. Es el futuro, señores. Y el humilde trabajador. Es el niño, joven, anciano. Ven, unamos nuestras manos. Colonia nos necesita. Hasta la naturaleza grita. Desde el fondo de sus entrañas. Desde selvas y montañas. Desde palmos y nevados. Todos piden amontonados la ayuda del Redentor. Para que ilumine al registrador. Y le evite malas mañas. Que no salgan con patañas. Que se hagan en las costadas. Y es que se hagan sin curiosos. Andes, Colombia humana. Viva 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 Colombia humana.